Bueno, gracias por venir a todos. Bien, planteándome cómo enfocar a la charla, resulta que, claro, a mí me tira mucho la literatura y entonces buscaba, porque básicamente para mí Bonillas es un narrador, un narrador de historias, y entonces caía en mis manos casualmente este libro de Oran Pamuk, no sé si lo conocéis, que se llama El novelista ingenuo y sentimental, que es un conjunto de relatos, y uno en concreto se titula Museos y novelas, y en realidad este relato me dio una de las claves para desarrollar ahora una tesis en torno a la exposición J.R. Plaza de Iñaki. Y no voy a confrontarlo directamente ahora con demandas de arcevicius, pero pondremos al final de esta charla el vídeo de ocho minutos, y también trazaré algún paralelismo, pero quiero decir por adelantado que lo que yo diría ahora mismo de Iñaki valdrá también para Deimantas, lo que pasa es que luego concretaremos un poco más. Bueno, en concreto, en este relato de museos y novelas, Pamuk comienza trazando un inesperado paralelismo entre ambas instituciones, por así decir, y lo hace por virtud de su común cualidad archivística, es decir, por la capacidad de museos y novelas para conservar costumbres, actitudes y formas de vida. Pamuk empieza relatando su obsesión por crear un museo. Primero compra un edificio en un barrio antiguo de Estambul, en el barrio de Sukurkuma. Es un estudio de una casa de los años 70, y entonces con la ayuda de unos amigos arquitectos lo rehabilita. Para la mente a la compra de este edificio, él empieza a escribir su novela. Para documentarse, da paseos por mercadillos, tienes de segunda mano, y busca objetos que le puedan servir para armar la historia de esta familia que quiere contar. Se imagina que esta familia ha vivido en una casa antigua, durante los años 70 y 10 años, y comienza a comprar billetes de lotería, naipes, frascos, lámparas, medicinas. Todo esto son objetos que él va a utilizar para su novela. Y a partir de ellos va a imaginar situaciones. Por ejemplo, una vez curiosiando una tienda de segunda mano, encuentra un vestido de una tela verde con naranjas, y piensa, este vestido es el que llevará a mi protagonista. La heroína de su novela, que se llama Fusum. También encuentra en una librería vieja de Estambul, una fotografía en blanco y negro, de la década de los 30, y se imagina que esta fotografía podría mostrar una escena cotidiana de uno de sus personajes, y a partir de esta fotografía decide canalizar la historia a través de los objetos que describen la fotografía, e incluso introducir en la novela descripciones que ve en ella. Además, Pamuk toma la decisión de dar a sus personajes muchos de sus propios atributos, atributos suyos, de sus hermanos, de sus padres, y va creando esta organización familiar alternativas a la verídica, que es la suya. El resultado de todo este proceso acaba siendo la novela titulada El Museo de la Inocencia. Cuando Pamuk acabó el libro en el año 2008, se encontró con que su estudio estaba repleto de estos cachivaches que iba comprando y que le servían para dar vida a esta familia. ¿Qué hace con estos objetos? Crea un museo. Y el museo se llama El Museo de la Inocencia, que es el que describe la novela. La pregunta se plantea ¿Qué motivos tiene un novelista para asociar objetos reales a una novela? Para Pamuk, el novelista siente celos consciente e inconscientemente de los pintores. Este sentimiento de insuficiencia que tiene un lector cuando está frente a una novela nace del hecho de que las novelas necesitan de la participación voluntariosa de la imaginación del lector. Pues, bien, la obra de Bonillas creo que cumple estos requisitos. Porque, en realidad, lo que nos plantea es una narración visual a partir de 30 álbumes fotográficos, 800 diapositivas y una carpeta de piel con documentos. En total son 3.000 fotografías encontradas en orden impecable en una biblioteca de su abuelo materno, José María Rodríguez Plaza. Bonillas ha creado una arqueología ficticia que tiene sus fuentes en un personaje real. Pero esta realidad que nos ofrece el artista no será suficiente ya que el lector sentirá la necesidad de imaginar o completar lo leído. Y volvemos a Pamuco otra vez. En un pasaje de museos y novelas el escritor explica que los sonidos, olores e imágenes del mundo que encontramos en las novelas evocan una sensación de autenticidad que no logramos encontrar en la propia vida. Y aunque las novelas no nos ofrecen nada concreto, ningún objeto que tocar, ningún olor, ningún sonido, cuando leemos una buena novela una parte de nuestra mente cree que estamos inmersos en la realidad y que la vida es exactamente igual que esa experiencia. pero mientras nuestros sentidos nos envían señales que nos dicen que eso realmente no está sucediendo. Esta situación paradójica es la que nos deja insatisfechos. Es más, cuanto más impactante y convincente sea una novela, más dolorosa será la sensación de insuficiencia. cuanto más haya creído nuestro lado ingenuo del alma en la novela y cuanto más se haya sentido cautivado por ella, más desgarradora será la decepción cuando tengamos que aceptar el hecho de que el mundo que describe su autor tan solo es imaginado. Esta doble condición, la de la fantasía y la realidad, aparece en los orígenes del vasto archivo de la abuelo plaza que saca a la luz Iñaki Bonillas. En esta fotografía, es la primera que aparece en la exposición, es la pequeña historia de la fotografía del año 2003. Es una instalación donde Bonillas refotografía cada una de las páginas de los 30 álbumes de diapositivas y las presenta dentro de una gran caja de luz que recuerda los grandes esfuerzos de los arqueólogos en las campañas de búsqueda del origen de las culturas. Aquí vemos otro ejemplo de cómo el abuelo plaza, vamos a llamarla así, se inventa una ficción sobre sí mismo. Puede ser un galón de cine, un playboy, un amante esposo. Y, a veces, como hemos visto en la exposición, vemos algunas piezas donde él completa esas fantasías con alguna narración que escribe en el oso de las imágenes o que transcribe con las propias imágenes hasta crear personajes múltiples. Pasado el tiempo, su nieto artista recupera estas fantasías y las dota de autonomía para después encajarlas en una serie de narraciones visuales que parten de propuestas formalistas o conceptuales. En ambos casos, el personaje existe, primero en carne y hueso, es decir, el abuelo Plaza ha tenido varios oficios a lo largo de su vida y adopta diferentes roles. Y el personaje también existe en la ficción, una ficción que se basa en documentos y pruebas aparentemente reales. El de Bonillas es un complejo viaje a la ficción que pasa por las estaciones de la realidad. Es decir, nosotros, espectadores, validamos un mundo ficticio con pruebas reales, a pesar de que sabemos, el artista lo sabe, que gran parte de lo que estamos viendo es producto de su imaginación. Primero, de la imaginación del autor, el artista, Iñaki Bonillas, y, por supuesto, del primer escritor, por llamarlo así, que es J.R. Plaza. Otra prueba de este viaje a la ficción son las tarjetas de presentación ficticias de trabajos que supuestamente ha hecho Plaza a lo largo de su vida hasta los últimos, hasta que deja de trabajar. Y vemos la última, que es una que crea el propio Bonillas, que es sumamente irónica, donde su nieto le regala J.R. Plaza autorretratos. En su pulsión de archivo, esa obsesión que podríamos llamar enfermedad benigna, Bonillas separa las fotos horizontales de las verticales. Aquí vemos en la instalación que son 900 fotografías, todas verticales, con planos generales, retratos, objetos decorativos, lámparas de mesa. Lo que hace el artista es que homogeneiza el formato, refotografía las imágenes y las pone en el mismo tamaño, 28 por 23 centímetros, las enmarca con el mismo marco todas de madera, las coloca una al lado de la otra y, bueno, es su manera de reconfigurar el pasado de una persona. En esta habitación están concentradas prácticamente un siglo de historias, pequeñas historias, y es el homenaje del nieto artista al abuelo fotógrafo amateur. Este es un ejemplo de cómo Bonillas clasifica las pequeñas historias inscritas en el reverso de las fotografías. En la serie reversos son 150 fotografías que no muestran imágenes, sino el reverso del papel fotográfico donde se pueden ver manchas, anotaciones manuscritas, la marca del laboratorio con fotos Díaz Cabeza, por ejemplo, y estas anotaciones encierran también toda una historia familiar llena de recuerdos que no las vemos pero que se nos permite imaginar. También hay otra serie que es Asombra y Abrilo del año 2007 donde vemos a J.R. Plaza disfrazado de vaquero y un diario que Bonillas enmarca está hecho a máquina y él explica su experiencia en un rancho en Wyoming en los años 40 y en realidad la fotografía ficticia y la narración verídica que se entrecruzan y al final sirven para que nos demos cuenta de que tanto el viaje real como el autorretrato comparten la misma lógica la de la huida hacia una existencia imaginada. Esta en concreto son la serie de las polillas las Tineidae del año 2010 y el elemento que las une el elemento que utiliza Bonillas para crear un mundo propio es el de las fotografías atacadas por las polillas que dejan unos rastros y malversan la imagen pero bueno es uno de tantos marcos que el artista impone a su selección. Es decir Bonillas crea órdenes y jerarquías para un nuevo orden que permita seguir una historia personal. Reinventa el pasado de su abuelo para organizar un presente y un futuro posible produciendo en nosotros la impresión de un relato histórico que avanza de principio a fin. Algo similar a lo que hace el novelista Pamuk en el Museo de la Inocencia. Por ejemplo aquí esta es la serie de Fisiología del Matrimonio en donde vemos a la pareja a plaza con su mujer que en un determinado año se prestan a posar para un anuncio de lavadoras y bueno la imagen que quieren dar de matrimonio feliz como una telenovela que gracias a las nuevas tecnologías la lavadora pues les permite gozar de una segunda luna de miel. Otra de las múltimas variaciones a las que Bonilla somete el archivo de su abuelo lo vemos en la serie Bañeras son cuatro proyecciones de 80 fotografías que muestran solamente nubes que en su momento J.R. Plaza hizo desde la orilla del mar en una serie de bañeras naturales que se forman en la costa y Bonilla lo que hace es embarcarlas en una nueva narración nada pasa pero les da un nuevo contexto en este caso más esteticista esta me parece la pieza más potente la que quizás resume todo el ideario de Iñaki y Bonilla con el archivo de su abuelo Plaza es la pieza doble claro oscuro y vemos la imagen en cuadrículas del suegro de J.R. Plaza que es una fotografía que se encontró cuadriculada en pequeña y no sabe por qué parece ser que se utilizaba fue un vehículo para un dibujo posterior Bonilla se repite hasta la saciedad la información que nos fue proporcionada hasta llegar a la realidad más básica que es el mero juego de luces de luces y sombras el trabajo de Bonillas en archivo J.R. Plaza se reduce a esto cada ordenamiento de los documentos de archivo da lugar a una historia diferente igual que las cuadrículas dependiendo de su posición esta es una serie de fotografías también de el personaje Antonio Martín Lunas que aparece borrado de la escena por la mano de su amigo por Plaza parece que hubo un problema de traición de celos y Plaza en su momento hizo desaparecer la figura de su amigo aquí lo vemos con un niño la cabeza está borrada la paradoja aquí es que la luz es utilizada estas cajas de luz que presenta él la luz es utilizada para dar sentido a la oscuridad esta no tiene nada que ver esto viene al caso por la exposición por la pieza del borrado porque hace unos días leí en prensa que había una exposición de un artista que se llama Michael Somorov un neoyorquino nacido en el año 57 que coge el archivo de Sander de los rostros del tiempo de August Sander que sabéis que fue un archivo de imágenes de bueno digamos que era el atlas sociológico de la época de la República de Weimar y que los nazis prohibieron y en este álbum de fotografías él quiso retratar los oficios de las personas de la calle lo que hace Somorov es eliminar los personajes es decir que el conjunto de fotografías de Somorov lo que hace es buscar un sentido en la deconstrucción en la invisibilidad del personaje principal es decir la pregunta que se crea es ¿qué queda del retrato cuando se quita la persona? Pues un sujeto y una naturaleza muerta Esta última también tiene que ver con el tema del borrado es decir es una serie de piezas que se llama luminosidad del error y lo que hace Bonillas es iluminar la parte de la enciclopedia de cine que le encuentran en el archivo de su abuelo donde el abuelo cada noche o cada fin de semana ve una serie de películas clásicos diríamos del cine y va a comprobar en la enciclopedia si la información que se da a los títulos de crédito de la película se corresponde con lo que dice la enciclopedia y cuando no es así lo corrige a mano y esto es lo que aparece iluminado en la caja de luz también sabemos que el escritor Vladimir Nabokov quien en una ocasión dijo que todas las novelas eran cuentos de hadas intentó compilar una edición anotada de Ana Karenina que revelara los hechos que se escondían tras la novela y aunque nunca llegó a culminar el proyecto inició una investigación y dibujó el vagón en el que Ana viajó de Moscú a San Petersburgo tomó nota de la sencillez del compartimento reservado a las mujeres la ubicación de las estufas y otros detalles es decir toda la información que Tolstoy había omitido haciendo un paralelismo un tanto reduccionista con con la obra de Bonillas diríamos que aquí J.R. Plaza es Tolstoy y Bonillas es Nabokov con todos sus juegos conceptuales en relación al archivo y que tienen que ver con lo que muestra o lo que no se muestra igual que cuando miramos una pintura le damos vida también cuando leemos una novela convertimos las palabras en imágenes mentales la obra de Bonillas se sitúa en esta intersección es un relato visual que nosotros completamos con nuestra imaginación y nuestra imaginación y la que nos impone el artista que nos lleva de la mano por donde él quiere ir Bonillas crea en nuestra credulidad crea en nuestra credulidad y confía en nuestra imaginación como nosotros confiamos en la suya y él confía a su vez en la de su abuelo J.R. Plaza entonces es cuando empezamos a creer y el artista empieza a creer que esa novela ha sido escrita para él es decir para nosotros y que solo nosotros podemos entenderla con claridad en términos literarios el archivo J.R. Plaza haría el papel del manuscrito encontrado de la novela realista el documento fehaciente de que aquellos hechos ocurrieron de verdad solo así la novela la novela visual de Bonillas que como vemos tiene muchos capítulos y andanzas funciona y mientras fingimos olvidar que la novela el relato de Plaza es fruto de la imaginación así y vuelvo al paralelismo de Pamuk en su relato museos y novelas el archivo de J.R. Plaza funciona como las Wunderkamen aquellos gabinetes de curiosidades del siglo XVIII perdón del siglo XVII que son origen de los museos tal y como los conocemos hoy aquellos museos reunían cuadros de tierras lejanas conchas marinas crucifijos o marfiles y se depositaban en las salas de los príncipes y los reyes europeos algo parecido a lo que podemos encontrar aquí en Barcelona con el Museo Marés por ejemplo de este tipo de gabinetes nació el Museo Louvre por ejemplo que pasó de representar la riqueza de la monarquía francesa a representar el gusto del ciudadano corriente y normal el archivo Plaza también conforma un rico archivo de sentimientos humanos encuentros odios amores deseos objetos buscamos como estos objetos encajan en la vida del protagonista o según Bonillas como encajan en un discurso en un capítulo que él se inventa para enriquecer la memoria de su abuelo esta cualidad archivística del arte su capacidad para conservar costumbres actitudes formas de vida sirve para dejar constancia de como se vivía en una época determinada en archivo J.R. Plaza Bonillas hace metaficción como en su momento la hicieron Italo Calvino o Jorge Luis Borges ellos eran investigadores de esta metafísica narrativa más que novelistas sus obras mejoraron el poder de persuasión de la novela el trabajo de Bonillas tiene la cualidad museística de algunas novelas ante la selección de imágenes el espectador siente cierto placer al encontrar en ellas ciertas imágenes de la vida real de la ficción real de J.R. Plaza ante ella tenemos la sensación igual que frente a los objetos y cuadros de un museo que la historia no carece de significado y que se conservará algo de lo que vivimos y al menos J.R. Plaza si lo quiso podemos poner la película de demandas de servicios porque es otro tipo de trabajo pero hay unas similitudes de concepto que me gustaría comentar que me gustaría ¡Suscríbete! 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 Esta pieza se llama Desaparición de la tribu, es del año 2005 y es una recopilación de fragmentos de la vida colectiva de Lituania extraídas de un álbum privado. Son fragmentos de la presencia desaparecida precipitadamente del socialismo bajo la Unión Soviética. En realidad son ruinas de una memoria. Una vanitas. Hay más similitudes con la obra de Bonillas, porque no podemos evitar especular sobre la trayectoria de una historia personal. La película funciona como un aparato de memoria, como un bloc de notas. Narkevicius toma el tema de la historia familiar y en diez minutos muestra una colección de fotografías cuya figura central es un personaje anónimo. Al principio vemos una persona joven, podría ser un post-adolescente. Deducimos que son los años 50. Vemos a este personaje con compañeros de clase, en sus juegos con otras chicas. Hay algún momento que hay un cierto atisbo gay entre dos hombres. Después aparece ese mismo personaje como un soldado soviético. Este personaje ya de civil va con unos amigos al campo en una excursión. Lo vemos en fiestas, en actuaciones colectivas de la comunidad. De repente aparece en unas fotos una mujer que sin duda es una enfermera. Se la ve posando con ese hombre y con la familia en unas fotos de boda. Como en el archivo J. Replaza, este álbum de fotos es errático, porque hay huecos, hay restos de una época diferente que nosotros hemos de rellenar. Y probablemente algunas de esas personas que aparecen en esas imágenes han muerto ya. En Arkevicius no nos cuenta ninguna historia en concreto. Simplemente nos muestra retratos de un tiempo pasado, retratos o ruinas de la historia. Algo desintegrado, como el montaje que vemos también. Más adelante, cuando avanza la película, aparece esta imagen enigmática. Es el memorial, el padre del artista. Es una memoria también a una generación y a una generación que tenía unas utopías. Al final vemos una serie de fotografías del entierro del hombre. Lo vemos en una imagen donde hay un joven muchacho que delante del ataúd tiene esta fotografía del desaparecido. Los personajes miran más allá del espectador, fuera de un campo de visión. Y el objeto del ritual permanece invisible en este desplazamiento visual. Algunas figuras se van repitiendo y, obviamente, entendemos que es un montaje fotográfico. El artista hace evidente este artificio y, a la vez, revoca la autenticidad del álbum que ha sido presentado. Este artificio es una de las características también de la obra de Bonillas. Así que, todas estas imágenes parecen estar codificadas. El artista juega a la realidad y a la ficción. Y nos preguntamos, ¿nos estará contando una historia verdadera? En ambos casos, en el archivo J.R. Plaza y en Desaparición de la Tribu, estamos frente a una contramemoria. Pero, de lo que quiere hablar Narkevicius es de la falsificación inmediata de la realidad. Esa falsificación que experimentan los individuos bajo la presión de la ideología y de la mitología histórico-política, especialmente tal y como se configuraban estas bajo los regímenes comunistas del este de Europa. Frente a estos archivos, igual que en el caso de las novelas, nuestros encuentros con las imágenes que allí se describen son particulares. Están sometidos a los procesos de nuestra imaginación. Bonillas y Narkevicius también esperan eso de nosotros. Que dotemos a estas imágenes, a este manuscrito encontrado, en forma de carpeta de imágenes, que las dotemos de sentimientos y que elaboremos y construyamos un contexto alrededor de ellas. Será una forma de que no caigan en el olvido. Bueno, por último, podríamos mostrar el vídeo de Sebal, ¿no? También muy corto, es una entrevista. Oló. Bueno, pues, ya está muy corto. Hay un número de razones. Siempre he estado interesado en fotografías y he colectado, no sistemáticamente, sino rándome. Cuando me encontré uno, como saben, fotografías tienen algo nomadico en ellos. Ellos se preguntan y se pierden en un momento en un attico. Y se vuelven a volver. Y mientras se vuelven a volver, tienen algo de apelación en ellos. Por ejemplo, dos años atrás, aquí en un negocio en el londón de Londres, fui a través de una bolsa de oldes postcards. Y ahí encontré un postcard de un grupo de chavales de mi casa. Bueno, es una experiencia muy extraordinaria. Y entonces se preguntan, y todos estos antiguos fotografías vuelven a ti, se ven a tener este apelado en ellos, que deberían contar la historia que está detrás de ellos. Y si hablas a los adultos, particularmente, sobre sus vidas, sobre sus vidas, como ellos recuerdan, más tarde, el álbum de fotografías vuelve a salir. Es una cosa generacional. Ahora, nosotros tomamos tantas fotos, que los álbumes no son más practicables. Pero en esos días, en los 1930s, en los 40s, en los 20s, la gente tenía álbumes, y había quizás cuatro o cinco, y estos eran quedados, y estaban cuidadosamente, y así que si cuentan la historia de sus vidas, los fotografías vuelven. Y los fotografías, muy frecuentemente, contienen un sintesis de algo que tomaría mucho tiempo para describir. En el emigrante, hay, por ejemplo, en Los emigrantes, un gran familia jubilas, dos nombres de ellos, todos en un grupo, y todos los穿aban bavarios, Jeterhosen, Tirndl, el Fulworks, y ese dibujo, contiene más de la historia de jubilas jubilas, o de jubilas jubilas, assimilation than a whole monograph could do. So it sums up the essence as it were of an ill-fated attempt to marry as it were two people and so very frequently photographs have something in them that cannot be necessarily provided by text. The film is, of course, ever since the realistic writing really moved to center stage. Realistic writing, that is in the widest sense of the word. Authors were always at pains to demonstrate to their readers that the story they were telling was not just an invented tale, but something that actually happened. Whether that was true or not was the second question, but somehow the realist mode seemed to demand that claim. So a novel or a novella might begin, you know, with a reference to a manuscript that had been found on a stove in a small town now, somewhere in north Germany. And that is a demand that somehow is still there for the writer today. And photographs, of course, are a legitimation par excellence, because we believe in photographic evidence more than in anything else. But precisely that also opens the door to fraud. And so, you know, some pictures have been doctored, as it were. They have been tampered with. There is, I think, a photograph somewhere in the emigrants where, well, I remember precisely I had written the sentence that this hotel on the Normandy coast looked as if it was sinking into the sand. And I had a photograph of this hotel which I had taken, but unfortunately there was a street in front of the hotel, and there were cars parked on it. So I cut them out with a penknife. And, you know, so the sand goes right up to the hotel. And on the photograph, it really looks as if the hotel was sinking into the sand. And these are the slides of hand of which there are and there are this photograph from from my great-uncle's diary. The pages in that, so it looks like, you know, document of a handwritten diary. But I have written those pages before I photograph them. And there are instances of this kind. So there is, as it were, a game of hide-and-seek with the reader. And I think it doesn't take a great deal of criminological intelligence to find out which pictures are genuine and which are fraudulent. But I think it adds to one's engagement with the text. And I've never regretted doing this, although it's caused me and the editors a great deal of grief, as you can imagine. Well, I think I think this little interview closes tremendously well the literary that we wanted to give to the work of Bonillas, the of Naclevicius, and from Pamuk to finish with Sheval, well, I think it's been a good election. Thank you.